Buenos días a todos los presentes aquí y en esos 14 países, creo, que nos están mirando. Ya he agradecido y voy a entrar directamente en la presentación. Voy a poner el reloj para no pasarme. Y, bueno, para empezar a hablar de esta edad del vidrio, de este año internacional del vidrio, he pensado que de dónde empezaba y, bueno, he decidido que iba a empezar con Plinio el Viejo. Plinio es el que cuenta por primera vez esa leyenda que dice que todo empezó en una playa, en un campamento de comerciantes de Trona, que es el mineral natural del carbonato sódico, y que allí, en esa playa, en esa fogata, el fuego, la arena y el carbonato sódico reaccionaron y a la mañana siguiente aparecían cuentas duras, brillantes y transparentes en aquella playa. Había nacido el vidrio. Realmente lo primero en la historia del vidrio fueron los esmaltes y los vidriados, porque era más fácil que hacer objetos y esto aparecía en el trabajo metalúrgico prehistórico en las comunidades mineras de Europa, allí entre el tercer y el cuarto milenio antes de Cristo, en la edad del bronce, anteriores a Egipto y a la Mesopotamia. Los primeros objetos son fragmentos y cuentas perforadas de pasta de cuarzo esmaltada. La creta minoica, ya un poco más adelante, en el segundo milenio, es la primera en explotar las posibilidades decorativas de esta técnica con los artesanos que fueron muy innovadores en esa época, en el mundo antiguo. La pena de esto es que hay muy pocos vestigios de estos trabajos porque las tumbas son muy húmedas. Esto se extiende a Egipto en la dinastía XVIII y en especial en el periodo de Amarna, este es el único periodo de monoteísmo donde hay magníficas piezas y joyas multicolores y creo que la pieza más impresionante es este busto de Amenófis IV. De allí aparecen en Creta los primeros paneles con incrustaciones en color y con esmaltes hechos con fritas para pintar la cerámica. Y eso se extiende a Egipto alrededor del siglo 1000, del año 1000 antes de Cristo. De allí pasa como esmaltes decorando los ladrillos, por ejemplo en Asiria, estas son las puertas de Babilonia, o este es el espléndido friso de los arqueros de Nínive, estos están ambos en el Museo Bode en Berlín. Alejandro Magno heleniza toda la región y los esmaltes de colores exuberantes se reemplazan, o sea, se dejan estos colores para reemplazarse más por motivos clásicos y colores apagados en cerámica de terracota roja y negra sin esmalta. Y en el Egipto Ptolomeico se ponen de moda esos colores nacarados o azul grisáceos de pasta de vidrio monocroma que valen para paredes o también para este magnífico busto, por ejemplo, de Augusto del siglo II. Pero con esto, bueno, tenemos aquí la cerámica esmaltada sobrevive en Bizancio, o sea, ya en el Imperio Romano de Oriente, allí empieza esta cerámica y se mantiene esa cerámica esmaltada y esos azules, esos esmaltes azules y verdes pálidos perduran y prosperan en el mundo islámico. Los españoles estamos acostumbrados a verlos en esa preciosa cerámica islámica del sur, en Andalucía, en Murcia, incluso en Levante. Y ya al comienzo de la era cristiana, lo que es la dinastía Han en China, vemos estos espléndidos esmaltes alcalinos en estas piezas tan clásicas, por ejemplo, de la dinastía Han, que está en el Museo Arqueológico de Xi'an. De la pasta de vidrio hay que pasar al vidrio hueco, esto es mucho más difícil, hacer objetos huecos, mucho más difícil que poner el vidrio sobre alguna pared o hacer o trabajar con pasta de vidrio. En Egipto se inventa la técnica del núcleo de arena, con el cual se producen estos objetos, en particular los perfumeros, lo que se llaman alabastros, porque los perfumeros hasta ese momento se hacían tallando el alabastro, porque los egipcios ya descubren que el vidrio es totalmente impermeable, que no pasan los gases a través de él y que por lo tanto es el mejor material para contener perfumes y esencias. Esto se tapaba con un tapón de tela. En el Museo de Arte, para los que no son de aquí, realmente deberían utilizar esta visita a Madrid para ir al Museo de Artes Decorativas, que está al lado de Sibeles, en la calle Montalbán, que tiene una espléndida colección de estos alabastros. Tiene 21 alabastros, que es una de las mayores colecciones del mundo. Pero esto, claro, como veis, costaba mucho hacer esto. Son muy recargados, muy coloridos, llevan mucho trabajo. Este tipo de objeto estaba destinado solo a las altas, vamos, a la familia del faragón, los monjes o las castas altas. Era un objeto de lujo, realmente, que no estaba al alcance del pueblo. Pero a mí viene, de nuevo, nos vamos a Tiro y Sidón, nos vamos al Líbano actual, el sitio donde prácticamente ha nacido toda la cultura occidental, y ahí, de nuevo, en el siglo II a.C., se inventa la caña de soplar. Esta es la caña de soplar, es realmente la primera revolución tecnológica en el vidrio. Y esto es lo que permite que en Roma comience la industria. Comienza la industria y, como veis, desaparecen los colores, desaparecen el trabajo tan enorme de los objetos de núcleo de arena, y, pero, justamente, estos objetos pasan a ser parte de la vida diaria de los ciudadanos romanos. Desde Roma se expande a todo el imperio romano. Roma es, realmente, la responsable de la enorme extensión de la industria del vidrio a todo el imperio romano y, desde ahí, a los confines de Asia, de China e, incluso, de Japón. Aquí, por ejemplo, lo vemos en nuestra Augusta de Mérida, en Mérida, una ciudad fundamental en el imperio romano, capital de Iberia, y que, en la época de Adriano, emperador español, se fundan cuatro fábricas de vidrio. Cuatro fábricas de vidrio, de las cuales se derivan estos objetos que están en ese precioso Museo de Arte Romano en Mérida. También en el arte destaca Roma, no solamente en la industria, y allí tenemos este cuenco, por ejemplo, o el maravilloso vaso de Portland, o el vaso de Licurgo, que es el primer nanomaterial que conocemos. ¿Por qué es un nanomaterial? Porque este vidrio, que se ve verde en reflexión, pero se ve rojo en transmisión, este vidrio tiene pequeñas partículas de oro y de plata, son los primeros rubíes, eso es un nanomaterial actualmente, pero hecho en el siglo IV después de Cristo. Todos estos objetos están en el British Museum en Londres. En Bizancio, de nuevo, estamos por allí en el Imperio Romano de Oriente, allí nace la vidriera. O sea, de la pasta de vidrio y de los esmaltes sobre vidrio, se pasa al vidrio plano. O sea, estos son los precursores, esos mosaicos son los precursores de las vidrieras. Esas vidrieras que llegan en el siglo XII al siglo XV y que son la base de la revolución de la arquitectura que significa el estilo gótico. El gótico lo que hace es pasar de esas pequeñas ventanitas de las iglesias románicas a estas enormes ventanas que dejan entrar la luz en las iglesias y que además, a través de estas vidrieras, cuentan historias. Cuentan historias a la gente que se junta, o sea, esos lugares sagrados pasan a ser lugares no solo de culto, sino de reunión. Normalmente estas vidrieras cuentan escenas de la Biblia o de la vida de Cristo. De ese del gótico pasamos a Venecia. Venecia y su ducado se convierten en el siglo XIII en la capital del vidrio y allí aparece una cantidad de artesanías distintas, de formas distintas de hacer vidrio, como el milefiore, por ejemplo, o estas también, estas mosaicos que también son vidrieras. Pero más importante todavía, en Venecia se inventa el vidrio plano soplado. Se hacen manchones, enormes manchones de un metro y pico, eso los podéis ver en el museo de la fábrica, de la real fábrica de cristales de la granja, donde podréis ver los moldes y también la reproducción, lo que son los manchones. Eso se... Había que tener pulmones, de verdad, para soplar en esos manchones. Eso luego, esos manchones se cortan y se planchan, o sea, se calientan y se planchan. Esto se... ¿Para qué lo querían los venecianos? Para producir espejos. Porque esa fue una de las cuestiones de los productos esenciales de la industria veneciana del vidrio. Ahí aparece, en esa época, aparecen los primeros textos. En el libro de Red Metálica de Agrícola, en 1530, aparece un capítulo dedicado al vidrio. Así como se fundían metales, pues hay un capítulo dedicado al vidrio. Pero, realmente, el bestseller aparece en 1612, firmado por Antonio Neri, que se llama la arte vetraria. Y entonces, que en este precioso libro, aparecen la mayoría de las fórmulas, de las recetas que se hacían de vidrio. Esto es lo que, en nuestra época, se consideraría un bestseller, realmente, porque en sólo 20 años se tradujo a cinco idiomas distintos. Pensad que estamos en el siglo XVII. Y de ahí, ya en el siglo XVIII, XVII, a final del XVII y ya en el XVIII, de la mano de la primera revolución industrial, aparecen las primeras manufacturas. Aquí no hay automatización, pero sí hay producción, básicamente, de envases de vidrio, de botellas, frascos, en grandes cantidades. Se siguen haciendo una a una, pero en grandes cantidades. Y las técnicas siguen avanzando. Y en 1650 se inventa algo que parece tan poco importante como el corcho, el tapón del corcho. Pero, desde ese momento, las botellas de vidrio se utilizan para contener, transportar y reutilizar. O sea, exactamente las mismas funciones que tiene una botella en el siglo XXI. Y, si pasamos un siglo más tarde, nos encontramos con Napoleón, que está organizando su campaña a Egipto, de conquista de Egipto. Vamos, todo el mundo sabe el calor que hace. Y entonces, él llama un concurso para ver cómo hace para conservar los alimentos para su tropa. Y ahí aparece el señor Apert, que se convierte, que pasa de ser cocinero a empresario, y patenta la conservación de alimentos en envases herméticos. De nuevo, esa es exactamente la forma en la que conservamos los alimentos en el siglo XXI. A final del siglo XVII, 1665, Colbert funda lo que es la manufactura real de vidrios francesa, y allí se inventa el vidrio plano colado, que también lo podéis ver en la real fábrica de cristales. Aquí, este vidrio tenía, vamos, era mucho mejor, tenía más calidad que el vidrio plano soplado, y desde allí, el vidrio plano es parte esencial de la arquitectura. En el siglo XIX empieza la discusión arquitectónica filosófica sobre el papel del vidrio en una trilogía que era Arquitectura, Vidrio y Luz. De allí salen, a principios del siglo XX, ese movimiento de arquitectos liderados por Van der Rohe que montan sus casas de vidrio. Esta está en California, pero hay casas en muchos sitios. En Brasil, por ejemplo, hay unas preciosas casas de vidrio. De aquellas casas de vidrio de principios del siglo XX, hemos evolucionado de la mano de la evolución y el desarrollo del vidrio a los rascacielos de vidrio que son neutros en carbono y que nos permiten construir ciudades que son cada vez más transparentes y cada vez más sostenibles. El vidrio, desde el principio, fue la base de la óptica. Aquí está la foto de lo que es el primer telescopio de Galileo. No el primero del mundo, que ese era holandés, pero sí el primero mejor, porque tiene lentes convergentes y divergentes. Ese telescopio de Galileo permitió ver los planetas, los satélites de los planetas y, sobre todo, permitió medir el movimiento de las estrellas. Newton estudió ese movimiento de las estrellas, recopilados por Kepler y por Tico Brahe, y de ese movimiento de las estrellas derivó su ley de la gravitación. De ese telescopio de principios del 17 a esta maravilla del telescopio James Webb, el telescopio astronómico que se ha puesto en órbita en diciembre de 2021. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este telescopio, el James Webb, nos permitirá ir nada menos que 13.500 millones de años hacia atrás para permitirnos, para permitir a la humanidad ver, asistir, estudiar el exacto principio del universo después del Big Bang. El vidrio también es protagonista en las energías renovables. Por supuesto, en la energía solar concentrada, esos enormes campos que tenemos en Sevilla, por ejemplo, de los reflectores, de los espejos de vidrio, que concentran la luz en una torre y que allí se produce vapor y el vapor produce electricidad, o esos campos de energía fotovoltaica que directamente transforman la luz, la energía solar, en energía eléctrica. Y por supuesto, aunque parecen invisibles, también hay vidrio, mucho vidrio, en la energía eólica, en los molinos de viento. ¿Dónde? En las palas de los aerogeneradores. Esas palas que son cada vez más grandes para que haya la mayor cantidad de energía por cada molino. Esas palas están hechas de un material compuesto de matriz polimérica, pero reforzado con fibra de vidrio. Y esas palas contienen hasta el 80% de fibra de vidrio de refuerzo. ¿Para qué hablar del vidrio en la salud? Aquí hay muchas aplicaciones. Desde hace 10 o 15 años el vidrio es el material por excelencia en biomedicina y, por ejemplo, estos scaffolds o andamios que se usan de biovidrio, son composiciones específicas con el cual se rellenan huesos y ¿cuál es su propiedad? Su propiedad es que son reconocidos por el cuerpo humano como si fueran propios. A partir de ahí, esos vidrios regeneran el hueso sin ningún tipo de rechazo. O de este otro que realmente parecen mágicas. Estos tipos de parches que están hechos de fibras muy, muy finitas, parece algodón de azúcar, de vidrio de borato y que tienen la propiedad de curar heridas persistentes. Esas heridas que no se pueden curar, que se alargan durante años, por ejemplo, de los diabéticos o la gente que tiene que estar postrada, pues esas que se cambian. Es una especie de apósito que se cambian semana a semana y en unas pocas semanas la herida está curada. Hay cientos de aplicaciones en odontología. Prácticamente todos los materiales que se utilizan en odontología son vidrios o vitrocerámicos. Por supuesto, sin olvidarnos de esas botellitas milagrosas que vinieron a salvarnos en la pandemia. Que no son los que traían el COVID, la vacuna anti-COVID y que tienen, no es un vidrio normal, es un vidrio con una altísima resistencia química y una altísima resistencia térmica. Recordar que algunas de las vacunas hay que almacenarlas a menos 100 grados bajo cero. Pero la más invisible y yo creo que la más importante en el desarrollo de la humanidad es la fibra óptica. Desde aquella fibra monomodal que se inventaba en un laboratorio de Estados Unidos en 1961 y que muy pocos años más tarde ya se potenciaba para sustituir a los cables coaxiales de cobre. En aquel momento la telefonía, que era la forma de transmitir información, pues se hacía a través de cables coaxiales de cobre. ¿Quién transmitía la información? Los electrones. Los electrones se mueven a frecuencias de 10 a las 7. O sea, lo podemos traducir en 10 millones de bits de información por segundo. Cuando aquí cambiamos los cables de cobre por la fibra óptica, ¿quién es el que transmite? Aquí es la luz la que transmite la información y en particular los fotones, que son los cuantos de luz que forman esa luz. ¿Cuál es la diferencia? Que esos cuantos se mueven a frecuencias de 10 a la 15. Usando una fibra hemos logrado no multiplicar por 8, sino elevar 8 órdenes de magnitud la cantidad de información y la velocidad de la información que transmitimos. Esa es la verdadera, el verdadero inicio de internet, que empieza a, en los años 70, empieza a desarrollarse en universidades de California. De aquellos años 70, en estos 50 años, aquella fibra monomodal se ha transformado en estas fibras que están más abajo, que se llaman fibras estructuradas o fibras fotónicas, que son fibras que contienen cientos de canales, canales que multiplican cada uno la cantidad de información que se transmite. Eso es la base del 5G. La fibra óptica es la base invisible de la revolución de las telecomunicaciones. Internet ha transformado las telecomunicaciones y está en el origen de todos los procesos de globalización. Unos procesos eminentemente económicos. Todos sabemos cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la industria, cómo ha cambiado el mundo del empleo y el trabajo con internet y esta revolución de las telecomunicaciones. Pero, además, es un proceso eminentemente social. Pensar, intentar pensar, cómo hubiera sido estos terribles dos años o más de pandemia sin internet. Sin que los chicos pudieran seguir teniendo clases, que nosotros pudiéramos seguir trabajando, que los profes pudieran seguir dando clases, que pudiéramos estar en contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, y eso en cada punto del planeta. Podemos decir claramente que la fibra óptica nos ha permitido sentirnos menos solos. En noviembre del año pasado, de 2021, la revista Nature, la más importante de las revistas científicas, nos venía a dar la razón. Decía que el vidrio es la joya escondida para generar un futuro neutro en carbono. Esto es lo que veníamos trabajando, en lo que he hecho ese rapidísimo resumen, pues Nature lo reconoce y identifica el vidrio como esa herramienta invisible, ese material con el que podemos construir un mundo más sostenible. Y esos son, además, los argumentos que justificaron la idea de que estamos entrando en la edad del vidrio. Como les decía al principio, esos fueron los argumentos que utilizaron en 2014, cuando empieza esta conceptualización de la edad del vidrio en Corning, en Estados Unidos, y va creciendo y cristaliza realmente, o vitrifica, mejor, en esta idea del año internacional del vidrio. Este año, como os decía, el embajador español en la misión permanente en Naciones Unidas en Nueva York ya nos contó lo que teníamos que hacer, que era hacer una serie de documentos que era en el cual teníamos que identificar el papel del vidrio en los objetivos de desarrollo sostenible. Y allí, estudiando uno a uno esos objetivos, encontramos que el vidrio es protagonista en nada menos que 11 de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. A final del 19 teníamos todo listo y estábamos listos para llegar a Naciones Unidas y presentarlo cuando llegó el COVID. Y, como os conté, con el apoyo incondicional y al cual, vamos, todos tenemos que agradecer de la Embajada Española, en unas condiciones muy duras realmente, seguimos trabajando, nosotros montando esta campaña que sigue creciendo y ellos allí, desde febrero de 2021, negociando en una negociación que fue larga porque lo que necesitábamos era conseguir la unanimidad, se declara el 18 de mayo el Año Internacional del Vidrio. Este es el mapa del Año Internacional del Vidrio. 2.200 instituciones de 90 países de los cinco continentes. Esto fue lo primero que hicimos. Esta fue la ceremonia de apertura en Ginebra, la otra sede, sabéis, la sede de Naciones Unidas, una en Nueva York, la otra en Ginebra. Esto lo hicimos del 9 al 11 de febrero de 2022 en este, en el Palacio de las Naciones, en esta maravillosa Sala de los Derechos Humanos, donada por España y con ese espléndido techo decorado por el artista catalán Miquel Barceló. Esto, bueno, cuando ya creíamos, cuando teníamos prácticamente todo montado, llegó la Omicron, pero nosotros no estábamos decididos a rendirnos y estuvimos allí, estuvimos estos que éramos muchos menos de los que hubiéramos querido, unos 145, aquí estaba mi amiga Rosa en esa maravillosa, fue, realmente fue un evento muy importante, teníamos 30 charlas que venían de la ciencia, de la tecnología, de la industria, de las asociaciones y mucho del arte también y donde conseguimos, claro, habíamos 140, pero esto se transmitía online por la televisión de Naciones Unidas. El viernes 11 de febrero hubo más de 4.200 personas conectadas y en las semanas siguientes otros muchos miles. Podemos decir con enorme orgullo que esta fue el mayor evento jamás celebrado en el mundo del vidrio justamente para celebrar el que empezaba este año internacional del 20. Esto lo podéis ver, o sea, en este momento hay miles de actividades en todo el mundo. Esto lo podéis seguir en arte, en educación, en exposiciones, congresos, seminarios, concursos y eso lo podéis consultar en nuestra página. Ahí están y lo que os pedimos, cada cosa que vayáis a organizar que la subáis a la página porque nuestra idea es compartir esto y que las cosas se repliquen. por ejemplo, esta preciosa iniciativa de los municipios hermanados por el vidrio ya es internacional, pues esto la hemos presentado y pues ya se hará, se está haciendo en el Reino Unido y también en Italia. O sea, lo que queremos es pasar de esos municipios hermanados por el vidrio a una red mundial de municipios hermanados por el vidrio. Pero yo quiero contar un poco lo que se está haciendo, lo que hacemos aquí en este Comité Regional 8 de España, Portugal y Andorra donde tenemos se ve bastante mal pero bueno, toda una serie muy importante de actividades y bueno, congresos, la inauguración en la Real Fábrica de Cristales el 17 de mayo, el Día Mundial del Reciclado, el Congreso de Mujeres que estamos abriendo en la semana que viene el Congreso de la Sociedad de Materiales, los municipios hermanados por el vidrio, entrevistas, la inauguración oficial que tuvimos el 13 de junio en el Real Jardín Botánico en el cual de nuevo tuvimos la enorme satisfacción de tener la sala del botánico, los 140 puestos del botánico totalmente cubiertos con una expectación y con una participación realmente muy importante. Para que tengáis idea, en España hay dos empresas que fabrican vidrio, o sea, que tienen hornos de fusión de vidrio, estaban los directores generales, los CEOs, de 10 de estas y los otros no vinieron porque tenían problemas en la fábrica. también con el SESIC, que ya os dije al principio que era el organismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el organismo de apoyo de esto en España, hemos publicado el libro Welcome to the Glass Age, primero en inglés, con 14 autores de 11 países diferentes, recorriendo esos objetivos de desarrollo sostenible y explicando qué hace el vidrio en cada uno de estos. Y luego está la traducción al castellano, la edad del vidrio que presentamos en la Feria del Libro de Madrid hace 15 días. Y también las dos exposiciones de la cual tenemos el vidrio presente y futuro circular que explica los envases de vidrio, el proceso de reciclado y la economía circular, porque el vidrio es el ejemplo por excelencia de la economía circular, porque ese 100% reciclable de una botella de vidrio sale otra botella de vidrio. Y ahora estamos terminando la maquetación de la otra exposición que es la edad del vidrio que es sacada de los capítulos del libro. Esto está además en la web del SESIC se puede descargar, se pueden imprimir y fuera de España, en España va a estar dando vueltas no solo en 2022 sino durante más tiempo, pero también es posible descargarla y por ejemplo en los colegios en la educación dar, digamos, mostrar lo que es esto y utilizarlos como materiales didácticos. Pero yo me quiero, además de esos objetivos que os he ido desgranando, para terminar yo quiero centrarme en tres objetivos que creo que son fundamentales más allá de las aplicaciones que son el objetivo cuatro que es una educación de calidad porque esta educación de calidad es la base del desarrollo sostenible. Sostenibilidad es la palabra clave aquí y esa una educación inclusiva es la única que proporciona las herramientas para crear soluciones innovadoras y sostenibles. La educación está en el corazón realmente de la Comisión Internacional del Vidrio que en cuyo comité técnico 23 realmente hemos dado todo tipo de cursos más de 20 escuelas en los últimos 10 años en Europa en China en la India en Argentina en Brasil y en Canadá y Estados Unidos y este libro que mostramos aquí el Teaching Glass Better es tal vez es un libro de texto sobre vidrio muy importante y que resume el contenido y los objetivos de esto pero el otro objetivo del cual quiero hablar y que además centra este congreso es el objetivo 5 que es la igualdad de género ¿qué tiene que ver la igualdad de género? pues la igualdad de género es además de un derecho fundamental es la base para un futuro un mundo más pacífico más próspero y más sostenible esto es un objetivo básico del año internacional del vidrio lo que tenemos que hacer es situar a las mujeres en los comités en las charlas plenarias y reivindicar que el género importa porque las mujeres somos la mitad del mundo y tenemos que ser la mitad del mundo del vidrio esta es la situación algunos pinceladas sobre la situación de la mujer en el mundo del vidrio en la izquierda tenemos los premios Nobel lo que es la brecha en los premios Nobel entre los premios Nobel de de todos los premios Nobel desde 1903 a a a a final del del siglo del siglo XX había un 4% de mujeres que eran premios Nobel y en los últimos 20 años pues esto ha mejorado al 14 pero tampoco vamos tampoco se se matan y este es por ejemplo en en el en ciencia en la carrera de las de las mujeres científicas eso es lo que se llama la gráfica tijera esto todos estos puntos son los la cantidad de hombres y mujeres que hay en cada paso de la carrera de las que terminan o sea en principio las mujeres terminan las carreras de de ciencias hay más mujeres que hombres y normalmente las chicas tienen mejores notas son mejores ya cuando se entra en la carrera se igualan y cuando se va subiendo esto de predoctorales a postdoctorales y ya se entra en la carrera pues se van perdiendo esto es lo que se define como una cañería rota donde las mujeres van desapareciendo de eso es el fenómeno que se llama el el techo de cristal hay otro fenómeno que se llama el que no lo no lo he incluido pero que se llama el 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 suelo pegajoso que quiere decir eso que la gente que está en la base o sea los oficios menos remunerados esa gente esas mujeres son mayoritariamente mujeres nunca promocionan y por eso están pegadas al sitio donde donde entran y mucho peor es normalmente una situación que se hereda de madres a hijas y hay otro que es el el acantilado de cristal le llaman de glass cliff que es que cuando hay crisis pues se busca en la industria en los gobiernos cuando hay crisis de ruptura ahí es donde le ofrecen a las mujeres el puesto importante ese es el por eso se le llama el acantilado de cristal porque es muy riesgoso realmente es asumir una responsabilidad en en tiempos en los terribles pero normalmente se sale ganando el mejor ejemplo que podemos mostrar es Islandia cuando Islandia los dos grandes bancos de Islandia en medio de la crisis de 2008 se van a la bancarrota Islandia hace dimitir al al primer ministro nombra una primera ministra y nombra como directoras generales de los bancos a dos mujeres y Islandia es en este momento un país desarrollado un país feminista donde las mujeres han logrado encontrar ese sitio haciendo políticas diferentes no haciendo lo mismo que hacen los hombres sino cambiando las políticas y adaptándolas a lo que son las mujeres esto es por ejemplo lo que pasa en el mundo de la ciencia en los congresos científicos las mujeres somos prácticamente esto es en el mundo del vidrio somos prácticamente la mitad de los asistentes pero curiosamente somos una mínima cantidad de las charlas invitadas o de las plenarias esta fue en 2018 la primera demostración que hicimos en el congreso de non cristalinsolis en San Maló donde éramos exactamente la mitad el 48% de los asistentes y solo teníamos el 10% de las charlas invitadas el día de la cena lo que hicimos fue levantarnos todas las mujeres y protestar decir que esto se tenía que acabar en este momento este ejemplo ha sido se refleja prácticamente en todos los congresos que tienen que ver con el vidrio este es el National Day of Glass en Washington este año las mujeres se juntan para reivindicar su papel ¿qué más hemos hecho? pues mira en 2019 principio de 2020 publicamos este número especial de vamos a ver la revista de Apply Glass Science la revista de vidrio que por primera vez está dedicada a las mujeres se llama Women in Glass y allí dimos visibilidad a las mujeres no es que no existan es que no nos ven hay que hacernos visibles y esto pues mira este ejemplo ha sido replicado y en este momento hay un montón de revistas hay un montón de sectores en donde se está haciendo se está visibilizando a la gente no queremos que nos den premios queremos que nos miren y no se reconozcan en igualdad con nuestros compañeros varones esto tiene su reflejo además en la literatura ya en el 2006 Nature de nuevo se preguntaba si el género importa si la ciencia que estamos haciendo es la mejor ciencia cuando estamos cuando realmente en el diseño de la ciencia no participan las mujeres o la participación de las mujeres es mínima o en estos otros por ejemplo que prueban por muchos informes muchos estudios que la diversidad de género conduce a ser mejor ciencia simplemente porque ese cuanto más opiniones haya y mejor se discuta claramente obtenemos mejores resultados también en las empresas y aunque las mujeres son sólo el 10% menos del 10% de las directores generales y los CEOs y los miembros de las directivas de las empresas multinacionales del vidrio lo cierto es que están surgiendo redes dentro de estas de estos campeones del vidrio que para promover el equilibrio de la diversidad de género Sangobén Schott Corning son buenos ejemplos de esto con programas corporativos y formación de mano de obra y hay ejemplos muy bonitos como no ay donde está este se me ha ido la me ha desaparecido la foto de empresas no sé por qué no aparece no bueno de de empresas en donde hay departamentos enteros que son de mujeres como decía también al principio lo importante es tejer redes porque nosotros estamos invisibilizadas porque no formamos redes y no es porque no queramos formar redes simplemente es que cuando nosotros vamos a trabajar cuando salimos de trabajar vamos al segundo trabajo que es el otro el de la casa el de los cuidados el hacernos cargo de nuestros hijos y de nuestros mayores por eso no nos da tiempo de formar redes pues señoras lo que hay que hacer es gastarse la vida en formar redes estos son ejemplos esta es una red de colaboración entre nuestro laboratorio de corrosión y el laboratorio de corrosión de Mar del Plata de la universidad de Mar del Plata donde todas mujeres pues ahora hay dos más ocho no vamos que no no excluimos a los chicos pero vamos pero que vamos mejor con las chicas y esto por ejemplo la celebración del día de la mujer del día internacional de la mujer y de la niña en la ciencia del 11 de febrero donde hay iniciativas en todo el mundo para hacer visible a las mujeres esto bueno y que voy a contar en el campo del arte las mujeres fueron históricamente discriminadas todo el mundo conoce la prohibición que había en Murano en Venecia de que las mujeres trabajaran pero además que fueran las dueñas de fábricas de vidrio y como tenían que cuando no tenían hijos entonces casaban a las a las hijas con algún vidriero algún capataz que pudiera seguir con esta pues eso también está cambiando eso también está cambiando y aquí que pena que no se ve bien aquí de nuevo yo quiero reivindicar el papel de la Real Fábrica de Cristales y de y de su escuela de sopladoras donde tenemos es que vamos que no aparece aquí grandes sopladoras o sea se está feminizando el campo del soplado y bueno y se sigue en la talla donde siempre ha habido vamos que ya lleva mucho tiempo haciendo habiendo mujeres y también en el en el arte las mujeres se están visibilizando y están hay muchas mujeres en los movimientos sostenibles en los movimientos como el Glass Studio por ejemplo que unen arte con sostenibilidad esta por ejemplo es Tisa Osen con vidrio reciclado o esta preciosa pieza de María Bert Edpersen el premio del International Glass Pride en Lomen o estos preciosos objetos de Jessamy Kelly que es una feminista radical que trabaja en el campo del virus y este era el otro objetivo el otro objetivo que es el de formar redes el de colaborar solo podemos avanzar si combinamos esos esos campos de la tecnología la historia la historia social o el arte a través de programas educativos exposiciones en museos lo que queremos en este año y en los siguientes es llegar a todas partes conectar con la ciudadanía conectar con la educación que los chicos conozcan desde pequeños cuál es el papel del vidrio y vean que no es invisible y de nuevo promover la creación de redes en todos en asociaciones en universidades en colegios y escuelas en centros de IMAGD en industria y por supuesto en el arte hay que demostrar que vale la pena celebrar el vidrio y que creemos y estamos convencidos de que este material es la herramienta invisible para construir un mundo más justo y más sostenible la diversidad la igualdad estos son objetivos irrenunciables que son también de Naciones Unidas pero que los tenemos dentro somos capaces y entre todas debemos ser capaces de avanzar de celebrar este año y de a la vez avanzar como mujeres para situarnos y reforzarnos en este enorme sector de este material tan maravilloso así podemos decir bienvenidos a la transparencia bienvenidos a la sostenibilidad bienvenidos a la edad del vidrio a la sostenibilidad a la sostenibilidad de